Por asistir al Super Bowl, autoridades del Estado de México decidieron separar de su cargo al coordinador del Instituto de Salud mexiquense Carlos Aranza Doniz y su asesor José Fernando Gil García, ante la falta de sensibilidad de los funcionarios al haber acudido al evento masivo. Esto luego de que el periodista Carlos Loret de Mola compartiera algunas fotografías en las que se observa a Aranza Doniz en las tribunas del Estado Raymond James, por lo que las autoridades mexiquenses iniciaron una investigación que derivó en la separación de su cargo. A través de un comunicado, la dependencia reprobó la asistencia del directivo mexiquense a un acto masivo deportivo en plena pandemia, en donde el costo de los boletos se ubicó entre los 200.000 a 500.000 pesos.